Estamos en comunicación con Rubén Capitanio, cura de opción por los pobres, que recibió en esta semana la distinción de Monseñor Algeleli, de manos del gobierno de La Rioja y de las Asociaciones de Derechos Humanos de La Rioja. Bienvenido, Capitanio. Bueno, buenos días a ustedes ahí en la radio y a los oyentes. Muchísimas gracias. Hoy tenemos una noticia que compartir y una memoria que rescatar, que es la de Inés Río de Rañi, madre de Plaza de Mayo, que falleció en la fecha, a los 96 años. Sí, esta mañana a las seis y media de la mañana, Inés como mujer de pueblo, mujer de barrio, siempre se levantaba muy temprano para comenzar a hacer las tareas de la casa. Y hoy decidió temprano también empezar las tareas de la casa eterna, irse a reunir con su esposo, que apenas hace un mes y doce días partió él a esperarla, su hijo menor, que hace un año partió a esperarla, a los pocos meses su nuera y a los pocos meses su sobrino, que era como un hijo para ellos, y se fue también a reunirse con su hijo mayor y los 30.000 detenidos desaparecidos de la dictadura criminal, ¿no? Ellos eran padres de Plaza de Mayo, porque a Oscar, su esposo, le decíamos el padre de Plaza de Mayo, porque siempre caminando junto a las madres. Sí, sí, hubo todo un intento de crear padres también en Buenos Aires. Pero claro, los varones no tenemos la ternura valiente de las madres ni la valentía tierna de las madres. Y la permanencia, ¿no? Sí, por eso en esa valentía y mezcla de valentía y ternura está la constancia, ¿no? Tan grande el amor de madre, ¿no? El amor de madre que las hace valientes, ¿no? Realmente guerreras de la vida. Cosas de la naturaleza incluso. Yo a veces me divierto con esas cosas que mandan por los celulares de los animalitos, cómo se quieren entre los distintos animales. Sí, sí. Cuando muestran a las madres con sus hijos de distintas razas, de distintos tipos de animales, es la unción, el cuidado, el amor. Sí, es increíble. Es una cosa maravillosa de la naturaleza. Ayer vi en televisión una gallina cuidando sus pollitos y los cachorritos de la perra del lugar. Claro. Impresionante. Sí, sí. Socializaban, esas madres de la zoología, socializaban también la maternidad, donde la ternura está por encima de las diferencias, ¿no? Como nos enseñaron las madres de Plaza de Mayo, que socializaron la maternidad, y por eso para ellas, para cada una de ellas, los 30.000 eran su propio hijo, y los 30.000 eran los hijos de todas las padres. Bueno, nosotros cuando le otorgamos la distinción de patriotas del pueblo y de la patria en la agrupación Oestre, que eran las madres de Plaza de Mayo, ellas dijeron que no eran sólo para sus hijos, que solamente lo aceptaban si era para todos los que habían caído en defensa del pueblo y de la patria, ¿no? Claro. Este, con ese amor enorme, ¿no?, de la madre de Plaza de Mayo. Sí, sí. Capitanio, usted ha estado con Monseñor también. Sí, con don Jaime de Nevares. Yo quiero decir también que Inés Rañi, que hoy falleció, hoy partió... Nosotros decimos el Comando Celestial, que ahí están todos, ahí está Perón, ahí está Jesús, está toda la banda. Sí, sí, a mí, yo lo de Comando no me gusta mucho la palabra, pero lo de la banda, sí, la banda celestial. Él, sí, cuando don Jaime llegó a Neuquén, era un joven obispo, tenía 46 años apenas, un porteño de corazón tan grande, pero de formación y de estructura tan porteña, ¿no? Pero era un hombre que ya había decidido entregar su corazón a la fe cristiana a través de los pobres. Y por eso venía de ser director de una escuela, había sido director, no antes de ser obispo, pero pocos años antes había sido director de una escuela de artes y oficios en Bahía Blanca. Y una de las obras, de las obras alicianas. Y cuando llega a Neuquén, él recién, él conocía a Neuquén de paso, pero comienza a recorrer toda la provincia, hasta el último rincón de la provincia, estoy hablando de hace casi 70 años, cuando no existían ni las rutas, ni los caminos, ni los puentes, ni los puentes que existen hoy. Sí, sí, alimarse al ripio. Al ripio había que badear los ríos, buscando el vado, haciéndose alumno, aprendí de los banqueanos de la zona, a caballo, o en mula, o él tenía una camioneta estanciera, en esa estanciera famosísima. Bueno, y también recorría los barrios, claro, los barrios de Neuquén, de Neuquén capital, que era una ciudad capital incipiente. Pero enseguida se hicieron grandes barrios, porque la furia de YPF en Cutralcó, Plaza Huincul, traía mucha gente de afuera. Bueno, como ahora Vaca Muerta, ¿no? Y bueno, la cuestión es que cuando empieza a recorrer los barrios, don Jaime siempre fue un hombre de abrazar a la gente donde estaba. Nunca fue de esperar a que se lo recibiera o se lo esperara en una capilla, porque en esa época tampoco había capilla en los barrios. Y entonces él recorría los barrios y organizaba el encuentro con la gente, se organizaba con la gente del barrio, que era, digamos, esa gente que por naturaliza tenían un compromiso social, ¿no? Con el vecino, con los chicos, con los grandes, con los viejos. Y cuando recorrió, cuando fue a visitar Barrio Progreso, la casa que encontró disponible era la casa de un joven matrimonio que tenía dos pibes, que era Oscar e Inés Rañi. Y esos dos pibes iban a ser Oscar, Antonio Rañi, el desaparecido, en la época de la dictadura criminal, y su otro hijo, Edgardo, que le dejó dos hermosas nietas, y una de ellas es, ha sido y es la que la acompañó anoche hasta hoy a la madrugada en su partida. Pero bueno, ahí don Jaime... Usted también tiene a Loli, ¿no? Con usted, que está por cumplir 100 años en cualquier momento. ¿Quién? Loli. Loli, sí, Loli Rigoni. Sí, tiene 99 años Loli. Muy activo. Sí, sí, y a pesar de sus 99 años, casi 100, tiene el corazón de un guerrero más que joven. Y bueno, es tranquilo. Por eso digo, don Jaime tenía también ese olfato de poder abrazar a la gente de los barrios, ayudado por la gente misma de los barrios, como este matrimonio Rañi, Oscar e Inés, que hicieron de su casa el primer alero para que el obispo pudiera juntar a sus hermanos y hermanas de ese barrio. Y ahí en su casa hacían la misa, hacían las primeras comuniones, las confirmaciones, y entonces era la fiesta del barrio. Y el obispo disfrutaba con su pueblo, y el pueblo disfrutaba con su obispo en su propio barrio, sí. Muy sentido la entrega de la distinción, Monseñor Angelelli, a usted, Capitaño, en un acto del gobierno de La Rioja, de los derechos humanos, con gran afecto y con gran consagración de su presencia y de sus méritos, ¿no?, para todo el mundo. Sí, yo digo, a veces se dicen cosas que se tendrían que decir el día de tu velorio o el de tu entierro, pero sí, viste que se exagera un poco todo para honrar al difunto, porque que hizo alguna cosa buena, pero tampoco, pero es para darle a que el discurso sea florido. Bueno, hay que bancársela, hay que bancársela. Sí, sí, sí. Pero yo digo, bueno, yo les digo sinceramente, cuando me avisaron, la generosidad y el cariño de la gente de Tierra Nueva y la gente de la Subsecretaría o Secretaría de Derechos Humanos de La Rioja, donde está ese gran amigo y hermano en la fe, que es Pocho Brizuela. Tal cual. Este, bueno, yo les agradecí, sinceramente agradecido, pero tampoco pensé no viajar, porque, bueno, ¿por qué? Por la vida, por los tiempos que vivimos, los pasajes están muy caros, y, bueno, y después gente que me quiere mucho me insistieron que debía ir y que, bueno, y se encargaron de que no me faltara lo necesario para poder ir. Y pronto me di cuenta de que también a mí me iba a hacer bien ir, ¿no? Tal cual. Porque me di cuenta de que a los viejos también nos hace bien encontrarnos con otros que hace también mucho tiempo están recorriendo el mismo camino. Y a veces uno se pregunta, bueno, ¿cómo habrían dado? Y cuando ve gente como uno vio ahí en el acto del 29, en la Casa de La Rioja, en Buenos Aires, esos luchadores y luchadoras, que ayer y hoy, y hoy, a mí me llenaba de alegría, de fuerza, sinceramente, ver esos muchachos y esas chicas jóvenes en los proyectos de vivienda, en el arte, en la lucha, en definitiva, ¿no? Y tanto joven en el público, ¿no? Que se veía que aplaudían, sí, que aplaudían con el corazón, tanto como las manos, porque sus manos se ponían rojas de aplaudir, pero se ve que sus corazones también. Entonces uno dice, ya pucha, no he, no he, iba a decir, no he caminado al pedo, pero no porque estamos por la radio, entonces digo, no he caminado inútilmente, ¿no? Padre Rubén Capitaño, un honor conocerlo, verlo, ver el amor de la gente por usted, y le agradecemos mucho esta nota, le mandamos un enorme abrazo. Un enorme abrazo, y creo que una de las chicas, ya me, y yo agradezco la posibilidad desde ya, que el domingo que viene nos podamos volver a encontrar un ratito para seguir compartiendo. Será un gran honor para nosotros. Para mí, muchas gracias de corazón. Muchísimas gracias. Buen domingo para todos. Feliz buen domingo.